XEBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es Tele Reportage, edición veintidós mil trescientos treinta y seis. Después de tres años, abren el nuevo mercado, Pino Suárez. Adelanta gobierno estatal que en abril del dos mil veinte, y será la remodelación del tianguis, que susta la cena. No hay plazo para que los locatarios desocupen el mercado provisional de Casablanca precisa el ayuntamiento de centro. Por cierto, balean a pareja en el mercado provisional. Anuncia, anuncian rehabilitación de calles y avenidas de Villahermosa, el proyecto arranca a finales de noviembre o principios de diciembre. Urge un palacio municipal seguro en centro, declara el gobernador. Evaristo no es como el exalcalde que solo sembró plantitas para llevarse el resto de la bolsa, señala además Adán Augusto. De paso, reitera apoyar Evaristo en el mejoramiento del sistema de agua potable. Anuncia gobierno estatal segunda etapa de rescate de los malecones. Da gobierno como un hecho la prórroga de seis meses a Adiós a tu deuda. Reitera el PRD que Adiós a tu deuda no está beneficiando a los tabasqueños. Tabasqueños fueron entregados en bandeja de plata a la CFE, considera Dolores Gutiérrez. Lluvia dará tregua a Tabasco, informa Protección Civil, prevé incremento de temperaturas. En los primeros dos años del gobierno de Núñez se contrataron veinte mil ciento cuarenta empleados más. Contabiliza Codeutab trescientas noventa muertes violentas en Tabasco, prevé cierre de año trágico. La literatura indígena en México es discriminada, asegura, asegura escritura en lengua originaria durante la fileli. Interpone Sen del PRI segundo recurso contra reducción de financiamiento a partidos en Tabasco. La Secretaría de Salud de Querétaro atiende a mujer contagiada de Sarampión en Tabasco. Carlos Romero de Champs fue acusado ante la Fiscalía de la República por supuesto fraude de casi cincuenta millones de pesos descontados a trabajadores de Pemex. Gana el SAT del cuarenta y nueve punto cuatro por ciento de juicios contra contribuyentes. El Inegi realizará el censo dos mil veinte vía dispositivo móvil. Celebra el ZLN treinta y seis años de su creación. Entrega la Fiscalía de la República, Estados Unidos, a operador del Chapo, y el Mayo Zambada. Calderón y Peña Nieto gastaron seiscientos setenta y cinco millones de dólares en aeronaves. Asegura Bernie Sanders que sí se dio un golpe de estado en Bolivia. Denuncia Evo Morales delitos de lesa humanidad en Bolivia. En cabina platicaré con el secretario de turismo José Antonio Nieves, las siete de la mañana, dos minutos en los deportes. En un partido polémico, Brasil venció a México dos a uno y esa corona campeón del mundo sub diecisiete. México siempre fue víctima en el Mundial de Brasil, critica al entrenador de la selección, Marco Antonio Ruiz. El Tata Martino adelanta que podría haber cambios sustanciales de jugadores en próximas convocatorias. Chivas anuncia misa en Estadio Acron por Jorge Vergara. Su futuro todavía no está definido, afirma Marco Fabián, sobre posible llegada a Chivas. El Atlante se cuela a semifinales de la liga de ascenso y busca regresar a primera división. Max Verstappen gana el premio de Brasil. Checo Pérez hace una buena carrera y suma dos puntos. En los resultados de la liga mexicana del Pacífico, Hermosillo derrotó tres a dos a Mexicali, Guasave ganó cinco a cuatro a los Mochis, mientras que Sultanes de Monterrey derrotaron cuatro a cuatro a dos a los tomateros de Culiacán. Charros en doble carrera venció cuatro a tres a Mazatlán en ambos juegos y Yaquis de Obregón venció cuatro a cero y dos a uno a Navajoa en doble juego. Telereportaje, el periódico del aire, el primero, con las últimas noticias. Buenos días, Villahermosa, buenos días, Tabasco, buenos días, Chiapas, buenos días, Veracruz, buenos días, Campeche, buenos días, Yucatán, buenos días, México. ¡Buenos días, México!